Estas son las noticias que debes conocer este lunes, 8 de abril en Criterio Hidalgo. Entre renuncias y peticiones de licencias, el periodo electoral dejó un saldo de siete bajas en el Ayuntamiento de Pachuca. Rubén Escalante Méndez, Carla Perales Arrieta, Michele Melo Arteaga, Adriana Flores Torres, Liliana Mera Curiel, Ricardo Crespo Arroyo y María Elena Carvallal O'Gando dejaron sus puestos y buscarán el voto de la ciudadanía. Debido a que representa un riesgo de seguridad al encontrarse en el primer cuadro de Mischiaguala y a una sobrepoblación de 115.8%, la presente administración municipal ha solicitado al gobierno estatal, sin éxito, la reubicación del Cerezo, el cual, incluso, comparte el edificio que ocupa la alcaldía. En los últimos años, el déficit del acuífero del Valle de Tulancingo, que abarca ocho municipios, se triplicó al pasar de 7 millones a 22.6 millones de metros cúbicos, de acuerdo con la reciente publicación de disponibilidad de volúmenes. El fútbol vive el retorno del rey Salomón Rondón con Pachuca, donde, en poco más de tres meses, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El experimentado delantero venezolano acumula 14 anotaciones y tres asistencias en los 17 partidos que tiene con los Tuzos, tanto en el Clausura 2024 y la Conca Champions. Para más información, sigue nuestras redes sociales. Que tengas un excelente inicio de semana.